¡Porque arrancamos tu programa favorito! ¡Vamos! Me voy a preguntar algo a Tauro, porque ayer hizo... Cuando estábamos hablando de Sabrina, hizo un comentario y dijo Yo no creo que vuelva con el Tuku Y lo dijo con una seguridad, como que ella había bajado la persiana ¿Crees que puede haber una tercera, cuarta, quinta vuelta con Luciano Castro? Tauro, siguiendo tu intuición Sí Ay, qué fuerte La verdad, ¿para dónde? Sí, para mí sí, intuición Porque estoy recibiendo más información de la separación de Flor con Luciano Castro Porque el otro día cuando lo dijiste a mí me llamó la atención Porque lo dijiste con una certeza que decías que no veías Ahí como que decías que ella ya había bajado la persiana Y ahora viendo todo esto nuevo, digo, ¿no? Yo creo que sí, pues quizás en unos meses se puede llegar a dar Me parece que sí, dada las circunstancias de los dos que están separados En ese momento cuando lo dije, era que con el tiempo para mí ella no volvía por las declaraciones que hizo No sentí que era por Castro Pero ahora que están los dos... Pero si vos escuchás, yo ahora, mientras vos hablabas, estoy tratando de pensar De acordarme la última nota que nos dio Sabrina Fíjate las cosas que decía Luciano Porque hablabas, decía, porque nosotros somos familia y hay amor Nadie lo conoce como yo Sí Decimos ciertas cosas que... Ojo, ¿eh? Ojo Así que vamos a hablarte, vamos a contarte todo esto Porque sí, hoy, digo, estás suelto Luciano Castro, estás solo en Mar del Plata Sabrina está sola En Carlos Paz Así que te digo, hoy podríamos ser fila, ¿no? Obvio ¿Sabés cómo voy a sacar la primera fila, la entrada? ¿Sabés cómo? Obviamente Me dijeron que está buenísima la obra Sí, debería haber